¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ram, bienvenidos a Ciática la verdadera cura sin mentiras esta serie de videos que he creado con todo mi corazón para servirte para ayudarte a sanar definitivamente tus problemas de ciática, falsa ciática o síndrome piriforme lumbosiática, hernia discal y parestesias entre muchos otros problemas de la columna vertebral lumbar aquí en este video te voy a decir definitivamente por qué yo no recomiendo la natación para sanar tu problema de ciática, así que quédense, todos ustedes sean más que bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos ustedes sean más que bienvenidos a Ciática la verdadera cura sin mentiras yo soy Ram y bueno entrando directo en tema la natación, la natación se dice aquí, se dicen muchos portales en internet si sí o si no, que si tal vez, pero realmente nos ayudará el tomar clases de natación o tomar un tratamiento a base de natación o hacerlo por deporte el nadar nos va a ayudar realmente a quitarnos nuestros terribles problemas de columna vertebral en especial la lumbar realmente la natación va a hacer que nuestros problemas de ciática cesen que culminen, que se acaben esta pregunta la he escuchado en muchísimos lados la he escuchado en muchísimas personas aquí en este foro YouTube la he escuchado en el Instituto Nacional de Rehabilitación que fue donde yo estuve internado, donde yo estuve en tratamiento se escuchaba por los pasillos que si era bueno, que si por qué, porque si sí, si no eran muchas incógnitas del cual la gente se hacía si realmente el practicar natación te ayuda a realmente calmar quizás o por qué no, a sanar tu problema de ciática y bueno, aquí va mi opinión, mi punto de vista en base a mi experiencia y en base a lo que yo me he dado a la tarea de investigar y estudiar para todos ustedes de diversas fuentes de información pero la más importante considero yo que es la de mi experiencia les cuento la natación no es, como lo dije en el intro no es el tratamiento correcto no es lo que yo recomiendo para que ustedes puedan sanar sus dolores de ciática yo no recomiendo que ustedes se sometan a un tratamiento a base de natación para que ustedes puedan curar este síntoma tan doloroso lejos de ayudarle yo he leído en muchísimos artículos investigaciones de mucha gente que sabe sobre fisioterapia quiroprática, dolores doctores especialistas en cirugía de columna en el cual la natación no es buena salvo en algunos casos donde tal vez el especialista estuviera casi casi ahí en la alberca junto a ti y por qué tan tajante y por qué tal vez tan exagerado suene esto la verdad es que si tú llegas a hacer alguna variante o algún tipo de ejercicio mal nadando puedes afectarte más de lo que ya lo estás y eso obviamente te acarrearía muchísimos problemas y eso es lo de menos te podría generar unas lesiones más grandes en tu columna vertebral lumbar y esto igual provocaría mucho más dolor salvo casos específicos la natación puede ayudar sí salvo casos específicos y repito donde tendría que estar el especialista ahí en la alberca junto a ti si no, ni lo intentes no te busques más problemas no le juegues al vivo no le busques tres pies al gato como decimos en México yo no te lo recomiendo porque si tú decides ir por tu propio pie por ti a practicar solo en cualquier alberca creyendo que vas a cenar de ciática estás bajo tu riesgo y tu responsabilidad aclaro yo aquí te digo no te lo recomiendo para nada en lo absoluto porque puedes acarrearte como lo digo muchas más lesiones de las que ya pudieras tener o pudieses tener puedes lastimarte más solo son algunos ejercicios en específico que te pueden ayudar y te pueden apoyar al tratamiento que no lo es todo la natación como se los he estado diciendo en mis videos aquí de mi serie ciática la verdadera cura es mentira no lo recomiendo y ahí les va otra cosa les voy a contar otra cosa que realmente me apoya o soporta mi fundamento del por qué les digo esto yo cuando estuve internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación para los que son nuevos es uno de los hospitales más más avanzados en cuestión a rehabilitación de columnas se refiere de todo México y Latinoamérica tiene unas instalaciones de primer mundo muy bonitas tienen áreas de todo tipo para el cual ayudar a la gente depende lo que tenga pero fíjense que cuando yo estuve en mi tratamiento de rehabilitación cuando estuve yendo con los fisioterapeutas internos cuando estuve yendo a rehabilitación realmente de todo este problema que tuve que estuvo muy grave créanme que ahí en el Instituto tenían una alberca preciosa muy bonita muy funcional donde la verdad se antojaba meterse yo en algún punto inicial de mi estadía del Instituto casi casi juraba casi casi juraba que en algún momento de mi tratamiento de rehabilitación me iban a meter a esa hermosa alberca y que pasó nunca pasó nunca ni siquiera el dedo gordo de mi pie ni siquiera tocó la preciosa agua de esa hermosa alberca ni por aquí los doctores ninguno de los especialistas ni uno solo recomendó como tratamiento que yo fuese a tomar natación incluyendo que obviamente iba a estar un doctor especialista ahí junto a mí nunca me mandaron a la alberca nunca me recomendaron la natación como método de ayuda para sanar mi dolor y curarlo nunca lo hicieron entonces ahí es cuando despertó más mi curiosidad de estudiar más el por qué no lo habían hecho el por qué en mi caso que estuvo tan grave no se había apoyado o requerido el método de rehabilitación en la alberca o natación para sanar mi ciática o mi hernia discal y todo lo que tenía créanme que al principio sí no lo podía creer no lo entendía pero ahora lo entiendo y es todo esto que les he dicho desde el principio que en la mayoría de los casos no requieres irte a nadar para poder sanar en la mayoría de los casos no requieres irte a nadar como parte del tratamiento de rehabilitación para tu columna vertebral lumbar espero que esto realmente quede muy muy claro porque es muy importante que estés muy bien informado para que para que no vayas a cometer un error y no te vayas a lastimar tú solo porque la verdad a mí no me gustaría a todo corazón que lejos de ayudarte te perjudicarás más por tomar tú una decisión que no es correcta a base de que a lo mejor no te pusiste a investigar leo un poco en internet o preguntándole a un especialista claro está o ver algunos de mis videos entonces yo eso te lo digo del corazón para que tú sanes lo más rápido posible realmente para que lo logres y sobre todo que no te perjudiques más o te lesiones más esa es mi finalidad y eso es realmente lo que yo deseo para ti que estás viendo tú en este momento este video ahora rapidísimo muchos me dicen oye entonces ¿cuál es el tratamiento? el tratamiento es una serie de cosas no es una sola cosa es una serie de cosas que incluyen masajes ejercicios de estiramiento rehabilitación que incluyen hábitos alimenticios que incluyen hábitos psicológicos que incluyen algunos fármacos o medicamentos en conjunto si uno hace esto con conciencia te juro y te prometo que vas a ver cambios increíblemente buenos en tu cuerpo con respecto a estos terribles dolores por los cuales tú estás sufriendo y por los cuales tú estás viendo este video créanme que yo que ahora que ya dejé de sufrir este tipo de dolores me siento tan feliz tan contento y quiero serlo más honesto y más sincero con ustedes porque esa es la finalidad de Cética la verdadera cura sin mentiras el poder ayudarles día a día ayudarles semana a semana a que ustedes poco a poco vayan descansando de ese dolor así que bueno rockers amigos colegas hermanos hermanas ahora ya saben que la natación yo no la recomiendo pero ustedes son libres de hacer lo que ustedes decidan ustedes pueden ir con algún especialista y preguntarle ustedes son libres de poder tomar las decisiones que ustedes crean convenientes yo solo aquí trato de apoyarles como les digo para que ustedes salen de la manera más rápida posible de sus problemas de Ciatica hernia discal etcétera si hay solución si hay cura no lo pienses no lo dudes más anímate que ya has llegado al lugar correcto para poder comenzar a sanar más rápido yo soy Ram creador de Ciatica la verdadera cura sin mentiras y realmente te deseo una lluvia de bendiciones que todos tus sueños y metas se cumplan pero sobre todo tú que estás viendo este vídeo que sanes lo más pronto posible ya sabes si quieres escribirme algo si tienes alguna duda con todo gusto aquí en la caja de comentarios estaré más 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 y con gusto el contestarte y como ustedes saben contesto todos 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 los comentarios así que bueno sin más por el momento les mando muchas bendiciones un gran abrazo muchos saludos y nos vemos a la próxima